En Malayango, mi amor que Monsanto En Malayango, mi amor que Monsanto Y la mía, mi amor que Monsanto Mario, Ale viene Mario, Ale viene Mario, Monsanto, Ale Vi bailar que te quede Que te pare más ilusos o a su huerta Monsanto, vete la rando más corto Mario, Ale viene Mario, Ale viene Mario, Ale viene Chica cuando pase a mi pelo No es si me ronde Ni lo puedo No es si me ronde Chica muy duro Chica mucho ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay, ay!